Ánimo. Ánimo. No, señora Chicopale, joven Víctor Manuel, le voy a traer un poco de agua. Ahorita ven. ¿Tú quién eres? Tilico. ¿Tilico? ¿Ese es su nombre? Yo me llamo Pascasio, pero toda la gente y mi abuelo me dice así. Hacen bien. Hacen bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te vas a jugar con tus hermanos? ¿No tienes hermanos? No me digas que tampoco tienes amigos. Yo juego con Abril. Nadie quiere jugar con ella porque tiene sus piernas tiesas. Oye, ¿quieres conocerla? Yo te puedo llevar. Es en la casa de don Antonio. Donde viven sus papás, sus hermanas. Y junto con ellos, Estrellita. Estrellita. Joven Víctor Manuel. Bojarras. Te quería dar las gracias por haber cuidado la casa de mis padres durante todos estos años. Siéntate. Gracias. No, pues, ¿cómo, cómo, cómo no iba yo a hacerlo? Si los señores galindos fueron más que mis patrones, mis amigos. De verdad. Que Dios los tenga en su santa gloria. Amén. ¿Y qué? ¿Va a estar usted solo ahí en la mansión del acantilado? ¿Solo? Pero, hombre, joven Víctor Manuel, pues, si los hombres no nacimos para estar solos, siempre nos hace falta una linda mujercita que nos acompañe, ¿no? Es que no tiene novia, ni está enamorado, ni tiene nadie. No, no tengo mojarras. ¿De verdad? No sé por qué, pues, no querrá, porque usted es acá muy, ¿eh? Muy de las de acá andas, muy galán, mucha lana, todo, tiene todo. ¿Por qué? No hay ninguna. ¿Ninguna que se lo haya pescado? Y con la suerte que me cargó, no creo que la habrá nunca. Ándele. Acompáñeme. Échese uno. Ah, se me hace agua la boca. ¿Entonces? Pero mire, yo allá en la casa le dejé fruta, le dejé leche, comida. ¿Para qué? ¿Y? Gracias, Pujarras. Muchas gracias. Bueno. Échese uno, por mi salud. Bueno, pues, no. No, no. Ay, gracias, ¡pujarras! Gracias, Pujarras, Pujarras. Ay, lo dejo. Hasta luego, Mojarras. Te vas. Vaya con Dios, mi amigo. Ya. Vaya con Dios. Gracias. Vaya con Dios. Gracias. 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 ¡Gracias! Para bien o para mal Otra vez estás en mi camino ¡Gracias!